La Comunitat Valenciana es la tercera por la cola en la proporción de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Así se desprende del informe sobre la evolución del desempleo y de otras variables de la profesión enfermera en la Comunitat Valenciana y en España, periodo 2011-2016, un informe elaborado por el CECOVA. La Valenciana cuenta con 511 enfermeras por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 548. Solo las comunidades de Murcia y Andalucía cuentan con menor ratio enfermera. A la cabeza se encuentran Navarra con 858 enfermeras por 100.000 habitantes, País Vasco con 747 y Madrid con 675. Por debajo de la media española también están Baleares y Galicia. CECOVA calcula que para alcanzar esta media, la Comunitat necesitaría contar con 1.850 enfermeras más en activo. El Consejo Autonómico de Enfermería espera que la Consellería de Sanidad catálogue plazas para enfermeras especialistas y que además de consolidar empleo con la OPE que está en marcha, se creen nuevas plazas que hagan posible mejorar la ratio. Gracias. 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 Gracias.